Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tratas mal Y ante mi Dios se podría jurar Cuanto te quise y te quiera todavía Adiós amor Yo fui de ti, el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Desde hace tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiera toda la vida Adiós amor, me voy de ti Esta vez para siempre Vine sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Si no tienes caso continuar así Mejor me voy Mejor me voy Mejor me voy Me voy de ti Miro tus ojos y no eres feliz Si no tienes caso continuar así Mejor me voy ¿Para qué voy a mentir? Mejor de ti Si no me amas es mejor partir Si no tienes caso continuar así Y de una vez concluir Mejor me voy Con este mal que me agobia Me voy de ti Con este amor que me quiere destruir Por una Daniela Balcú Esa soy yo Tú, telorpa que tú ve Bomba Adiós amor, me voy de ti Esta vez para siempre Vine sin marcha atrás porque sería fatal Adiós, amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Cómo me duele perderte, me resignaré olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Probablemente te llamé en la madrugada Pidiendo te explicaciones del por qué hoy pa' ti soy nada Probablemente te digan tus amistades Que me han visto fatal, que no parezco la de antes Es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente disimulo Por no observarte, aunque llenes los ojos Con esa belleza que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente y meta todo tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Y haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensaras en lo intentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caiga sin cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mío tantas veces Dudo que tú olvides eso Probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente y meta todo tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Y haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensaras en lo intentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mío tantas veces Tuvo que volver es eso Probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Probablemente lo nuestro era un sueño Probablemente lo nuestro era un sueño Probablemente lo nuestro era un sueño No se tu yo no logro entenderlo No se tu yo no logro entenderlo Siento que me quema por dentro Probablemente lo nuestro Y de amor me estoy muriendo Probablemente lo nuestro era un sueño Probablemente lo nuestro es un sueño Daniala D'Arcu Esas soy yo ¡Chúbelo pa' que tú veas! Probablemente lo nuestro sea cuestión de tiempo Probablemente lo nuestro sea cuestión de tiempo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Que este amor no es desechable, no se borran los momentos Te hice mío tantas veces, dudo que te olvides Probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado A esa que te aparenta de mí Que me ropa tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Hey, dile, que tenga valor Que me muestre la cara y me hable de tu vida Si quiere tu amor A esa que cuando está contigo va vestida de princesa A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta A esa, ve, que dile tú Que venga, yo le doy mi lugar Que recolga tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias Que venga, que te juegue por en mí Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di A esa, ve, que venga, que venga, que te juegue por en mí Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di A esa, ve, que venga, que te juegue por en mí A esa, ve, que venga, que venga, que venga, que venga Ay, dile, que venga, que venga, que venga A esa, ve, que venga, que venga, que venga A esa, ve, que venga, que venga, que venga Inamorada y un poco a tu vida Le pido que venga Te pido que venga Dile, 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 que venga Dile a esa, dile, a esa Dile, 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 que venga Dile, dile, dile Dile, 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 dile que venga Son tentación a fuego Dile, 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 dile que venga Baby, dile a esa que venga Dile, 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 dile que venga Dile, 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 dile que venga Si te la sabes me ayudas a cantarla, ¿ok? Todas las mujeres cantando ¿Cómo dicen? Dicen que soy Obsesión que te domina Destructora de tu amor Dicen que soy La tan negra y mala suerte Que he secuestrado tu mente Y devoré tu razón Dicen que soy Lo peor que te ha pasado Que yo te tengo abrujado Que soy fruto envenenado Por tal error ¡Ey! ¡Soy caro, papá! Dicen que soy Misionera y muy mala Dicen que soy Una cobra disfrazada Dicen que soy Y ahora aquí estoy yo Por si tú quieres saberlo Dicen que soy Tu manzana envenenada Dicen que soy Del titán y de tu alma Dicen que soy Y ahora aquí estoy yo Por si tú quieres saberlo Dicen que soy Una flor muy engañosa Mucha espina, poca rosa ¡Qué! Y poca cosa para ti Dicen que soy Lo peor que te ha pasado Y yo te tengo abrujado Que soy fruto envenenado Por tal error ¡Ey! Se van a pagar muy caro Dicen que soy Misionera y muy mala Dicen que soy Una cobra disfrazada Dicen que soy Y ahora aquí estoy yo Por si tú quieres saberlo Dicen que soy Tu manzana envenenada Dicen que soy El titán y de tu alma Dicen que soy Y ahora aquí estoy yo Por si tú quieres saberlo Odisita a las mujeres Cantando y diciendo Dicen que soy Oh yeah Mucha espina, poca rosa Y poca cosa Dicen que soy Lo peor que te ha pasado Dicen Mucha espina, poca rosa Y poca cosa Dicen que soy La malerima, la suerte Que ha secuestrado tu mente Mucha espina, poca rosa Y poca cosa Poca cosa Dicen que soy Misionera, hechicera Paquetera Que crea lo que quiera Aún así Viene el pachito Chévere, chévere Bomba ahora Súbelo pa' que tú veas Poca rosa 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 Dicen que soy Poca rosa Súbelo mi amor Se espina, poca rosa Y poca cosa Dicen que soy No me importa lo que hablen de mí Por si tú quieres saberlo Se espina, poca rosa Y poca cosa Dicen que soy Que soy dominante Que soy arrogante Eso dice Oye mi amor Que a mí no me importa A mí no me importa No La, 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 la Subedora Esta es Daniela Darko Y orquesta Se espina, poca rosa Y poca cosa Dicen que soy Que sigan hablando de mí Porque eso me hace feliz Dicen que soy Póngame la música Ese es un nuevo tema Un timatón bien bonito Un cover de la bellísima y exitosa Laura Pausini Si se la saben Pueden corearla junto conmigo Y con toda esta maravillosa orquesta Que a partir de ahora Venimos a regalar talento siempre en el escenario No digas no No digas no Que te conozco y sé cómo piensas No digas no Porque ya no Desde hace tiempo De amor no me hablas Hoy saco el tiempo Futuro ya no Ya no queda Decirnos de nuevo Que quiero Porque tu sonreír Cada mañana ya no es para mí Porque no tengo ya Nada de ti ¿Cómo dice? Cuando se anda Al final se presiente Se nota un frío Un vacío tan triste Como en un fin Se alegrina la escena Cuando se va Oh no Se sabe cuando la historia concluye Si son excusas Mis ojos rebulles Por eso Por eso Dime que Me jamás Y ya Desde mañana No jamás Tu jamás No puede ser Disimular y negar la evidencia ¿Cómo haces tú Cuando intentas Disimular y negar la evidencia Sin tener el valor De decirme ¿Qué pasa a ti? Será Dentro de mí Como una noche de invierno ¿Por qué? Tal vez Ya desde hoy No te veré Cuando se anda Al final se presiente Se nota un frío Un vacío tan triste Como en un fin Se alegrina la escena Cuando se va Oh no Se sabe cuando la historia concluye Si son excusas Mis ojos rebulles Por eso Dime que No te verás No más Y ya desde mañana Nunca más Nunca más Nunca más Oye mi amor Eso va pa' ti Escúchalo bien Que el coro dice Más o menos así Oye Eso dice que me amas Dime que me amas No lo digas más Tú tienes todo lo que a mí me encanta Eso dice que me amas Tu labios me envuelve Desde mañana Tu sonrisa me enloquece Oye Oye Dime que me amas Dime que me amas No lo digas más Entonces dímelo a la cama Oye Súbele ese mampón No lo digas más 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 Opa No lo digas más 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 Tú tienes todo lo que a mí me encanta No lo digas más Decha la hora Por eso dime que me amas Y desde mañana No lo digas más 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 Ahora dime ¿Qué va a suceder? Yo te quiero a ti Pero tú no estás pa' mí Repítelo otra vez Ahora dime ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Yo te quiero a ti Pero tú no estás pa' mí Si tú me quieres a mí Yo te quiero a ti Pero tú no estás pa' mí Y viene lo metal y el montón Ahora dime Tú no estás pa' mí 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 Dime ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Yo te quiero a ti Pero tú no estás pa' mí Tú no estás pa' mí Sube ¿Cómo dice? Perdona, sí, te hago llorar Perdona si te amo a sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Te he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Ya te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya 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 no te aferres la suerte, te propuse no hablarte ni verte. Y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías de mi enamorado, mas luego te fuiste y que te restaba, no me dijiste y sin más nada, ¿por qué? No sé, pero fue así, así fue, ¿para qué me haces llorar? Que no ves como te quiero, ¿para qué me haces sufrir? Que no ves que más no puedo, si yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor, si nunca, nunca, nunca había tomado y menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí, si sabes tú fui bien, que yo no sé sufrir. Yo me voy a borratar, al no saber de ti, que sepan todos que hoy no ve y que hoy me borraché por ti. Por ti. ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí, si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir. No me voy a borraché por ti. Por ti. Por ti. Por ti. Oye mi amor, óyelo bien. También la barcur yo te sabando. Si no lo dices, repítelo pa' que entienda bomba. Súbelo. Ahora sí. Porque como yo, así te vayas por el mundo entero buscando un corazón sincero. Nadie te va mal, díselo. Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí. Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido y sin final feliz. Yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí. Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad. ¡Ah! 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 Dice. Tal vez yo deba nacer, termino rogarte más. Tal vez yo deba recitarme, no llamarme más. Tal vez deba dejar con toda dignidad que vivas tu romance en paz. No sé quién de los dos desee que está perdiendo más. No sé si te das cuenta con la tu vida que estás. Yo sé que no podrás quererte como yo, así no te amará jamás Oh no, 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 no Tal vez yo debo interpretar nuestro y amarte más, tal vez se va a dejar con toda dignidad que vivas tu romance en paz No sé quién de los dos desde que está perdiendo más, no sé si te das cuenta con la actividad que estás Yo sé que no podrás quererte como yo, así no te amará jamás Oh no, 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 no Así jamás mi amor Sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás Nadie te va a amar ni te va a cuidar Nadie te dirá todas esas cosas que te hacen soñar Sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás Mira lo que hiciste, cómo te atreviste Si yo todo te lo di mi amor Sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás Nadie te va a amar mi amor Como yo eso no va a por Díselo así papá Ninguna como yo Como yo no hay dos Sé que no podrá quererte como yo Ninguna como yo Súbelo así Sé que no podrá quererte como yo Como yo Así no te amará jamás Nadie te va a amar ni te va a cuidar Nadie te dirá todas esas cosas que te hacen soñar Sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás Así no te amará jamás Eso mira Así no te amará jamás Nadie te va a cuidar mi amor como yo Así no te amará jamás Ninguna como yo, otra como yo Tú no vas a encontrar Así no te amará jamás Sé que no te amará jamás Nadie te va a amar si no te amará jamás Ninguna como yo papá Díselo Ahora Porque como yo jamás Escúchalo bien Para Aníbal Para Aníbal Leo Con mucho amor Cúchalo así Cúchalo así Repítelo Así no te amará jamás Nadie te va a amar mi amor como yo Así no te amará jamás Todo te lo di Mira lo que hiciste de mí Oh yeah Así no te amará jamás Sé Nadie te va a amar Así no te amará jamás Ninguna como yo papá Aunque te pongas a buscar Ahora Yeah Repíteme ese mambo que dice Camínalo